Y para que bailen toda esta gente linda de nuestros queridos barrios de nuestro Quito Mujer, jardín de flores que me brindan tus amores Quiero ser tu jardinero y gozar de tus perfumes Quiero ser tu jardinero y gozar de las mejores Compadre Jorge Pacheco, por Dios ya no tome más, vea Ya le lloro, ya no tome más, ya no puedo más Pero vamos con esa alegría ahora De las flores que he tenido, ninguna como las tuyas El perfume de tus rosas, me enloquece de vacío Yo seré el único dueño, dueño de tu corazón Yo seré el único dueño, dueño de tu corazón ¿Qué dirá mi compadre Gustavo Velázquez? ¿Qué está pasando? Pero de lo lindo, de lo lindo Bailando bien bonito, pero bien bonito Allá con mi comadre Nelly Así De las flores que he tenido, ninguna como las tuyas De las flores que he tenido, ninguna como las tuyas El perfume de tus rosas, me enloquece de pasión Yo seré el único dueño, dueño de tu corazón Yo seré el único dueño, dueño de tu corazón